que no se chavales sobre que 85 bienvenidos un día más a herz of iron 4 y continuamos seguramente continuamos con china nuestra pequeña china comunista por qué 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 no hace gracia se cierren sobre nosotros para una vez terminemos eso bien tenemos esto es el deseo vamos a hacer el de mongol de mongolia jorge capitulado de la lógica de pensar a la media también aviación reequipado, reequipado, reequipado reequipado reequipado, reequipado, reequipado eh, venga un pelín más 205 venga, ahí está guardamos no estás entrenando entrenad, coño entrenad entrenad y dadme dadme cositas vamos a cambiar esto a exportación perfecto mucho más tenemos un margen enorme ahora mismo agaramos 1100 bien bien, bien, bien poco a poco fútbol pero mongol esto bombardero 114 vamos a hacer este y aquí vamos a hacer este el rebomber con cinco fábricas. Vale. Vale, pam, pam, pam. Vale, 48%. Vale. Vale. Parcas militares. Y luego las mierdas estas. Deberíamos construir silos, a lo mejor. Yo creo que deberíamos hacer esto. Expandir industria porque... Por lo menos, en todos los sitios ahora mismo no se puede... A no ser que cuando terminen los fusiles me ponga a hacer... Más industria pesada, que me da un 10% de huecos. Porque, por ejemplo, aquí ya no hay. O 10 de esos de cuatro. Igual deberíamos hacerlo. Esfuerzo en ejército. Eso. Esfuerzo en equipamiento, venga. Vale, hazte eso. Vale, vamos a venir aquí y hacer este. Que me da un 10% más de... De factorías. Venga, vamos a hacerlo. Se hacen unas cosas y otras. 133. 72. Vale. Ok. Ya está aquí Beijing como hub central. Llevan los... Veros. Los trelecinos llevan dando vueltas. Son de adorno, la verdad. Pero... No está mal. No está mal. Early Fighters. Tengo que hacer aquí también Una base aérea Bueno, 10 Porque se puede Ya está, porque podemos Vale, ya viene Se nos reserva ya Tranquilidad Tranquilidad 227 ya Esto ya está No tengo el MP No tengo el MP Early Fighter Vale Vale, voy a hacer el MP 276 días Vale Early Fighter 2 Voy a poner 5 ahí también Vale, he hecho esto 5, 5, 5 5, 5 y 5 Esfuerzo en equipamiento Esfuerzo en trincheras Esfuerzo en trincheras Vale Vale Tururum Tururum Tum, tum, tum 23 días aún Bueno, estos han quedado bastante tranquilitos Bastante 240 días Voy a hacerlo Vamos a hacerlo Vale, lo próximo ya es la artillería nueva Aquí hay 2000 Almacenadas Que no está nada mal Oh, tengo hipo Hipoglúcido Vale Voy a hacer la nueva La artillería del 14 ¿Sabes? Estamos en el 19 Llevamos 5 años de retraso Y en algunos Llevamos 9 años de retraso Pero bueno Difícil ponerse al día A menos ahora la producción está aumentando Bastante 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 Es decir, bastante interesante Está aumentando muchísimo Comparación a Early Bomber 2 Early Bomber 3 Early Bomber 2 Early Bomber 3 Vamos a ver Para estos están Cajeros aquí Asignados Nada Sin costilleros Para que se reparen Si no Mal vamos Aircraft Vale Mongolia Ya está Vamos a hacer Persia Mongolia Ya está Pues Persia A tope Persia Resia Suarximo Ya está El Salmo Ya está De donde 5 faltarían 10. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga. Vale. Reproduction. Debe haber hecho el de este range que me da un 20% más de velocidad para la construcción de fábricas. Soy un imbécil. Me acabo de acordar. Vale. Vamos a poner otra. Vamos a poner... Un 7, 2. De momento. 7, 2. Vamos a poner... La idea de reconocimiento. Vale. Mira, aún me han sobrado. Y esto también parece que no, pero hemos acumulado un montón. Un montón. Otro. Otro, uno. Otro, uno. Aquí están. Aquí están. Vale. Vamos a hacer el Duster Runs este. Pero va a militar. Para... Para dar frenes ya conseguimos 62, que es una puta mierda. La verdad. Vamos. ¿Qué se le va a hacer? Y luego... Vamos a hacer el país más industrializado después de Estados Unidos. Porque claro... A Estados Unidos no hay que lo coja. Y nos sigue faltando madera, tú. Pues... Nuestra hongria mismo. Venga, tenemos esto. De cuatro días. Cien días. Cien días de esto. No. No. Ah, tengo motorizadas ya. 65. No motorizadas, si no las estoy usando. ¿Por qué? Ah, no. Sí, sí que están puestas. Otro gato en la ventana. Venga, entra. Venga, bolinche. Adentro. Y... Eh. El día se trae... Eh, eh. Por empato. Vale, ¿cómo va... ¿Cómo va esto? Tengo de 9. No es que me vaya a dar muchas cosas, pero... Vamos a algo Ya nos da 300 Las refinerías Vale Cerly Bomber 4 Cerly Bomber 3 Reload militar Desterrans El Terrifactory Lanforco hasta el Forge Antiaéreo Ahí ya tome Y esto, porque me faltan unos pocos Trenes Y ya estará todo al 100% ¿Qué pasa, Bolinche? Pesado, ¿qué quieres? Date un poquito, acabo el episodio Y te abro la puerta No te pongas por medio la pantalla, por favor Que no veo Que ensino He dejado de pisar mi build Ahí la ambulancia Bueno, estamos haciendo bastantes 31 Entonces ya está Vamos a poner la MP No hace falta poner tanto La verdad Es un Gasto de consumo absurdo Pero Yo lo pongo Porque puedo Vale Máscara de gas Esto Poner el hospital de campaña Vale Máscara de gas Venga Venga, las Tommy Estas raras Tompsons Tompsons Ahí estamos generando 686 Cuando lleguemos a unos 800 Podemos dejar de comprar Well Early weapons A tope G9 Era dos años antes No, bueno, estamos bien Y aquí, ¿qué estamos haciendo? El de este Rens Militar Landfort Me interesa Costalfort también Y antiaéreo Vale El 50% de la tensión mundial No se puede hacer Esto Costalfort En Shanxi En Guangzhou Costalfort Alanfort En Shanxi Bueno Hay las ideas bolcheviques ¿Qué es esto? Vamos a poner más 50 Más 35 Vale Ah, no, no ha habido Versailles Así que Para A ver Más países de Por aquí Más países De por aquí Me paga el mismo Queda de ser Al final Ya no sé Qué Qué Desencriptar Ya no sé Qué Desencriptar Vamos a 160 10 al día 1100 días Bueno Son 3 meses Para tenerlas Todas reforzadas Luego habré que actualizar Vale ¿Cómo va esto? Va bastante bien Son más caros Que los Vale Ya quedan poquitos Vale Ganamos de refinería 1000 Pues No me interesa Rusia Pues estoy a full Y lo que Quiero es Que No quedarme sin Ok 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 Vamos a poner 10 10 a reparar Sigue entrenando Sigue entrenando Sigue entrenando Sigue entrenando Venga Todo esto Ya está Vale 300 300 300 días A tope Que sigue a tocar No te abro Ya pesa Por Dios Vale Doctrina Y Lo dejamos Por aquí Dadle like Comentad Si no estáis suscritos Os invito a que lo hagáis Y nos vemos en la próxima Chao Chao